Este próximo jueves, primero de julio, se inaugura la exposición individual del artista Adrián Olivos, donde se mostrarán tanto pinturas con técnicas tradicionales como pinturas digitales y pinturas que es una combinación de nuevas técnicas de impresión con intervenciones de pintura. Bajo el título Portales, se podrá disfrutar obras que son lugares mágicos vistos desde dos realidades atemporales que se funden entre sí. Son espacios donde parece que el tiempo se detiene, son un escape de nuestros pensamientos y realidades para llegar a un punto de reflexión y meditación. Una obra que puede elevarte o transportarte a esa parte de ti donde te sientes más a gusto contigo, comenta el autor. Con dos rifas, además de la exposición, se deleitará a los asistentes con una subasta del artista Adrián Olivos el 2 de julio, donde se presentarán y subastarán 33 obras de su trayectoria, más 12 obras inéditas de la serie Portales. Para participar en la subasta, se tiene que solicitar el número de paleta y boleto para la rifa. Para participar en la subasta, tienes que apartar el número de tu boleto para la rifa confirmando asistencia a la subasta con tu nombre y recibirás un boleto digital, con el cual podrás reclamar la obra de manera presencial el día del evento. El número de boleto será igual al número de paleta que se asignará en la subasta. Este evento se realizará en la Galería de Arte Soft Art, ubicada en Edgar Allan Poe, 94, Polanco, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, 11-55-0. Noticias Teleplay